Sí, se nos aumentó ahí el trabajo, ahora sí al 100%, estuvimos ahí coordinados por medio de la Secretaría, estuvimos ahí teniendo la vigilancia de lo que era la zona urbana y la zona costa, principalmente en la zona costa que se nos saturó la playa, alrededor de unos 12.000 a 13.000 visitantes, lo que más o menos fue el conteo que tuvimos, y estuvimos dándole respuesta a toda la gente que nos visitó, principalmente lo que fue en la playa, rescates acuáticos hubo, hubo gente que se cayó entre la playa, lugares rocosos, niños extraviados, estuvimos ahí en coordinación con todas las demás dependencias, principalmente con seguridad pública, Grupo Roja y Protección Civil, ahí estuvimos monitoreando toda el área todo este fin de semana, a lo que respecta a lo que estuvimos trabajando, pues tuvimos un saldo blanco a lo que fue la dirección, y pues todavía seguimos ahí monitoreando, ya que todavía hay visitantes, hay gente que vino a pasar esta temporada vacacional, y vamos a estar monitoreando todos los puntos. ¿Cuántos incidentes hubo de relevancia? Pues tuvimos incendios de casa habitación 3, y de ahí lo que fueron rescates, accidentes automovilísticos, más en la zona carretera, que la gente que regresa por imprudencia o por accidentes que estuvieron sucediendo, pero no tuvimos ningún nada lamentable, en la playa tuvimos rescates, rescates acuáticos, alrededor de 13, aproximadamente 13, en lo que cuentas el sábado y el domingo, con la que más afluencia tuvimos, muchos de ellos, pues igual la gente desconoce, desconocimiento de lo que es un mar abierto, pero no tuvimos nada lamentable hasta el momento.